Vino a hacer la verificación técnica vehicular Vehicular, si ¿Por qué? Porque una, porque ya se me venció Ya tengo que tener la controla Y otra que tengo que salir de vacaciones ¿A dónde se va? Oye, te salta nomás Comentanos, bueno, ¿cómo es el trabajo aquí en estas épocas de vacaciones? Ya próximo a lo que va a ser el recambio de quincena con el inicio del mes de febrero Bueno, mira, si en esta época es, digamos, temporada alta lo que hace a vehículos particulares La verificación consiste en lo siguiente Se controla el estado general del vehículo Se controla lo que son las luces, el sistema de frenos, el tren delantero y tren 30 a 0 ¿El mantenimiento del auto es caro? El mantenimiento, de este sí Le hice las direcciones en la semana, 5 mil pesos Se hace una revisión general, ocular y mecánica Te digo las cosas que no te dan la BTB Básicamente es el tema de frenos El tema de tren delantero Extremos de dirección y rótulas Y el tema luces Se le da mucha prioridad a eso Eso es lo fundamental Las cuestiones mínimas para circular Si es una falla muy grave Se le da un permiso provisorio de 30 días Para que el cliente solucione esa falla Y bueno, cuando lo tenga listo Pase por el taller nuevamente para obtener el permiso definitivo Si es una falla leve Solamente se le da aviso y se le entrega el certificado correspondiente Bueno, mira, las motos están en 100 pesos Los autos particulares en 250 Las camionetas están en 500 pesos Después, bueno, transporte pasajero, transporte carga Que no hace al caso, pero con 540 pesos Las fallas habituales son los frenos en la parte de atrás de los vehículos Muy común Fallas de luces también Y en la parte de tren delantero Puntualmente rótulas de suspensión y extremos Generalmente la gente espera a último momento Digamos, en esta época de diciembre Antes del día, antes de salir para hacer la BTB Lo importante, bueno, que lo... Por ahí las esperas son más largas Pero lo importante es que las hagan Para poder salir tranquilo a la ruta Y cualquier falla o defecto que se les pueda detectar Tienen un plazo para solucionarlo y poder salir tranquilo Además de los neumáticos Yo sí me acabo de cambiar ¿Cuánto gasto el neumático? El... 4400 Dos cubiertas y compré 4400 ¿Todo un presupuesto al salir de vacaciones? Después me lo cuento No dejen de hacerlo por ahí Que no esperen el último Por ahí ya vienen con la BTB vigente Digamos, no esperan el vencimiento Para evitar por ahí alguna inconveniente Por alguna falla que podría llegar a tener Y eso le complica por ahí el aprobado Y le puede llegar a complicar la salida programada Puede llegar a tener de viaje Entonces siempre recomendamos que lo hagan con tiempo ¡Gracias por ver el video!